Hoy contemplamos el hecho de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Tan pronto como le ha sido comunicado que ha sido escogida por Dios Padre para ser la madre del Hijo de Dios y que su prima Isabel ha recibido también el don de la maternidad, ella marcha decididamente hacia la montaña para felicitar a su prima, para compartir con ella el gozo de haber sido agraciadas con el don de la maternidad y para servirla. El saludo de la madre de Dios provoca que el niño que Isabel lleva en su seno salte de entusiasmo dentro de las entrañas de su madre. La madre de Dios que lleva a Jesús en su seno es causa de alegría. La maternidad es un don de Dios que genera alegría. Las familias se alegran cuando hay un anuncio de una nueva vida. El nacimiento de Cristo produce ciertamente una gran alegría. A pesar de todo, hoy día la maternidad no es valorada debidamente. Frecuentemente se le anteponen otros intereses superficiales que son manifestación de comodidad y de egoísmo. Las posibles renuncias que comporta el amor paternal y maternal asustan a muchos matrimonios que quizá, por los medios que han recibido de Dios, debieran ser más generosos y decir sí más responsablemente a nuevas vidas. Muchas familias dejan de ser santuarios de la vida. El Papa San Juan Pablo II constata que la anticoncepción y el aborto tienen sus raíces en una mentalidad hedonista e irresponsable respecto a la sexualidad y presuponen un concepto egoísta de la libertad que ve en la procreación un obstáculo al desarrollo de la propia personalidad. Isabel durante cinco meses no salía de casa y pensaba esto es lo que ha hecho por mí el Señor. Y María decía, engrandece mi alma al Señor porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. La Virgen María e Isabel valoran y agradecen la obra de Dios en ellas, la maternidad. Es necesario que los católicos reencontremos el significado de la vida como un don sagrado de Dios a los seres humanos. La Virgen María e Isabel valoran y agradecen la obra de Dios en las vidas.